Hola familia emprendedora, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te saluda Roberto Rubanera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, ya que cada semana publicamos contenido sobre importaciones y negocios digitales que sé que son de tu interés. También si eres nuevo o nueva, te dejo por aquí arriba mi book de importaciones para que lo descargues gratuitamente en el link en la descripción de este video. Y puedes escuchar mi podcast en Spotify también de manera gratuita. Bien, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre 5 tips que te voy a estar dando para una importación exitosa vía aérea, sea si vas a importar por DHL, FX o UPS actualizado al presente año y donde también te estaré comentando los gastos operativos o gastos de nacionalización por parte de DHL actualizados este 2021 porque hay unos nuevos gastos que han incluido y que tú debes saber. Así que sin más rueda, empecemos. Bien, pues emprendedores, vamos con el primer tip, la primera pepita de oro que te doy es si te encuentras en Perú, si vas a importar productos, sea productos electrónicos, gimnasio o cualquier tipo de producto, yo te recomiendo que importes montos menores a 200 dólares del valor del producto. ¿Por qué? Porque aquí según la normativa de la legislación aduanera, las importaciones menores a 200 dólares valor FOB, o sea, solo el valor del producto, están exoneradas del pago de tributos de importación, o sea, no pagas tributos. Entonces, esa es mi recomendación, puedes importar montos de 50, 100, 150, 180, o sea, 190 dólares de preferencia y pagar muy aparte del costo de envío sin que tengas que pagar los tributos respectivos. Ejemplo, me compro un celular por AliExpress, por ejemplo, me cuesta 180 dólares, pago 150 dólares el envío por DHL, me llegas a mi domicilio y como el valor FOB o el valor del producto es menor a 200 dólares no pagas nada de impuestos, nada de tributos. Entonces, eso es algo maravilloso y es lo que yo te recomiendo. Ahora, si tú me estás viendo de otro país, de Latinoamérica, te recomiendo que averigües cuánto es el tope, porque siempre cada país tiene su propio tope, que varía según cada país, obviamente, entonces, para que no pagas los tributos correspondientes. Bien, emprendedor, vamos con el segundo tip que te doy, o la segunda pepita de oro, pues que tienes que verificar que el producto que quieras importar por courier, sea DHL, por FES, vía aérea, o UPS, que es otro courier también bien conocido, trata pues de ubicar que el producto no sea restringido, o sea, verifica que el producto no sea restringido, y cómo tú puedes verificar si un producto eso no es restringido, en un breve lo vamos a ver, pero te comento, por ejemplo, generalmente productos que son restringidos son aquellos productos que tienen conexión a una red de Wi-Fi, como celulares, como repetidores de Wi-Fi, como los Android TV Box, ¿ok? Otros productos restringidos, en el caso, por ejemplo, que quieras traer, las emprendedoras que me están viendo que quieran traer maquillaje, sed de cosméticos, brochas, maquillaje, ¿no? Todos los que es los labiales, perfumes, todo esto también es restringido. Entonces, productos que vayan en contacto con la piel humana, que sean lociones, cremas, perfumes, maquillaje, cualquier tipo de producto que vaya en contacto con la piel humana, es restringido sí o sí. Productos que tengan conexión Wi-Fi también van a ser restringidos, por ejemplo, los smartwatches también son productos restringidos, estos drones que estás viendo aquí también son restringidos, este celular también es restringido. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si el producto que quieres importar es o no es restringido? Para eso hoy ya tengo un video explicando sobre esto brevemente, pero te lo voy a estar comentando por aquí de manera rápida. Primero tú tienes que solicitarle al proveedor la partida arancelaria, que es el código de identificación de seis dígitos del producto, ¿ok? Entonces, la partida arancelaria tiene que ser un código internacional de seis dígitos que te tiene que brindar el proveedor. Supongamos que queremos comprar este droncito, que estamos aquí en la página de Aliexpress, ¿no? Y de este dron lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al vendedor. Donde es que le vamos a enviar un mensaje, bajamos aquí con el perfil, y aquí donde indica ver tienda, acá está, en contactar. Contactar y aquí es donde le vamos a enviar un mensaje. Bien, entonces aquí ya le hemos enviado un mensaje al vendedor. Por ejemplo, este vendedor nos ha enviado un mensaje automático. Para aquellos que no sepan, ahorita al momento de estar siendo grabado este video, en China pues están en feriado, están celebrando el año nuevo chino, el año del Güey. Entonces ahorita se han paralizado todas las importaciones, al menos hasta la tercera semana de febrero, y algunas empresas incluso hasta la última semana de febrero no van a estar realizando ningún tipo de envíos por el tema del feriado chino, ¿no? Por ejemplo, este vendedor nos indica, ¿no? Se acerca el año chino del 7 de febrero hasta el 21 de febrero, de acuerdo a las leyes nacionales, ¿no? Entonces, hasta la tercera semana de febrero no van a estar enviando. Entonces, aquí le hemos enviado un breve mensaje en inglés, ¿no? Indicando que nos brinde el HS Code, como te indiqué, ¿no? De este producto, que en este caso es este drone. Entonces, con la partida arancelaria nosotros vamos a poder verificar si un producto es o no es restringido. Y es lo que yo te recomiendo, porque he tenido un montón de alumnos que les ha pasado la situación que han importado productos restringidos por DHL, FedEx, UPS o otros couriers vía aérea, ha llegado el producto acá del país y no han sabido, pues, que eran productos restringidos y, por ende, les pedían una serie de permisos que son engorrosos, que cuestan y, en plena pandemia, pues, toma más tiempo hacer estos trámites. Entonces, al final terminaban perdiendo su mercancía, perdían los productos y perdían su inversión, justamente por no estar bien informados. Entonces, es por eso que he creado este video para ti, para que no cometas ese tipo de errores. Entonces, con el HS Code, lo siguiente que vas a hacer es ingresar a Google, Google hace una partida arancel, aquí está, como estás viendo aquí en la pantallita, una partida arancel, y vamos aquí a la página de la Sunat, que en ese caso es la aduanas aquí en Perú, ¿ok? Si estás viendo en medio de otro país, tienes que hacer lo mismo con la página web de la aduanas de tu propio país, ¿ok? Entonces, ingresas el código que te va a brindar el proveedor, o en ese caso el vendedor, una vez que responda, por ejemplo, ese mensaje, y ahí nos va a verificar si el producto es o no es restringido. Bien, ahora les he traído un breve ejemplo, ¿no? De esta partida arancelaria, la 880211, para lo que es drones. Ojo que hay distintos tipos de drones, ¿ok? Hay aquellos drones que se conectan a una red de Wi-Fi, hay drones que no se conectan a una red de Wi-Fi, hay drones que tienen cámara, hay otros que no tienen cámara, que son simplemente juguetes, hay drones que son para fumigar, hay drones que son para uso militar, uso táctico, entonces, como tienen distintos usos, para cada uno de esos usos va a corresponder a una partida arancelaria diferente, ¿ok? Entonces, aquí yo les he brindado un ejemplo de una partida arancelaria para lo que puede ser el tema de los drones, porque puede que el proveerte otra partida arancelaria dependiendo del uso, como te estoy comentando. Entonces, aquí en la descripción es helicópteros, ¿no? De peso vacío inferior igual a 2 kilos. Bien, entonces, ingresamos aquí a una partida arancel, eso yo ya lo explico, ya lo he explicado en otro video, y lo explico muchísimo más a detalle en mi curso virtual de importaciones, y lo que venimos aquí es que tenemos que ir a esta sección, que es restricciones, y aquí nos indica si el producto es o no es restringido. Entonces, yo te he puesto el caso este de los drones. Como estás viendo aquí, es restringido. ¿Ok? Los drones que no están homologados requieren permiso del MTC. ¿Qué tipo de permiso quiere? Eso puede ser motivo, pues, para un siguiente video. Si quieres que hable sobre esos permisos, déjamelo saber ahí en los comentarios. Y si este video llega a los 200 likes, puede quedar otro video. Si no, simplemente solicita información del curso, porque ahí también brindo más detalles sobre eso. Pero, en el caso de los drones, este es el ejemplo que te estoy brindando. Para otros productos que sean restringidos, por ejemplo celulares, por ejemplo maquillaje, tienes que hacer también lo mismo. Entonces, le pides al vendedor o al proveedor que te brinde la partida de la ancelaria, y ya sabes que es el HS Code. Y con esto, nosotros vamos a hacer la búsqueda en la sección de restringidos. ¿Cómo saber si el producto no es restringido? Simplemente no figuraría acá ninguno de estos cuadros. Diría, no existen restricciones. Así como aquí abajito, como estás viendo. Diría esto, no existen restricciones. Pero, en este caso, acá sí figura el tema de que es restringido. Para el tema de los drones. Entonces, ese es el segundo tip que te doy. Verifica que el producto no sea restringido. Cosa que así te evitas inconvenientes. Incluso evitas perder el producto y perder tu inversión. Que yo sé que cuesta. Y para alguien que recién está iniciando y en plena pandemia, más o menos ahora las personas están importando termómetros digitales, generadores, concentradores de oxígenos, los oxímetros, los pulsómetros. Entonces, todos estos productos, por ejemplo, también son restringidos. Tienes que saber que eso lo fiscaliza aquí en Perú, lo que es la entidad Bigemit. Entonces, eso es restringido. Entonces, para que te evites mal sabor al hacer tus importaciones, ojo con esto. Muy bien, pues, emprendedor, emprendedora. Recuerda que si este video te está gustando y estás aprendiendo bastante con contenido de calor, iba a decir. Con contenido de calidad y de manera gratuita. Recuerda suscribirte y dejarme tu poderoso like, que eso me iba, pues, bastante para seguir llegando a muchísimas más personas. Bien, más ojo en la tercera pepita de oro, el tercer tip que te doy al momento de importar vía aérea a través de couriers, es que tienes que saber que existen gastos operativos de importación por parte de estos couriers, al momento que tú hagas la importación de cualquier producto, ¿ok? Ojo que no solo pagas por el producto, no solo pagas por el envío, sino también pagas por los gastos operativos. Entonces, muchos creen, pues, que ya pago al proveer el producto, pago el envío, y ahí muere todo, acaba todo, y simplemente lo recibo en la puerta de mi casa, y no es así, ¿ok? Entonces, tienes que pagar gastos operativos muy aparte de los tributos que se pagan en el caso que la importación del producto o la importación del valor FOB sea mayor a 200 dólares, hay pagas tributos aquí en el Perú, ¿ok? Entonces, ojo con los gastos operativos. Ahora, yo te comento, yo ya hice un videíto el año pasado explicando todo lo que tienes que saber al importar sobre DHLFX, que te lo dejo por ahí arriba, pues, para que lo veas terminando en este video. Y este video ahora que estoy grabando es la actualización 2021, vendría a ser la segunda parte. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hasta el año pasado 2020, DHL no te cobraba gastos operativos por importaciones menores a 200 dólares, ¿ok? Entonces, como te mencioné en el primer tip, importaciones menores a 200 dólares, no pagas tributos y no pagas gastos operativos, simplemente pagas por el producto, pagas por el envío y lo residías en la puerta de tu casa sin pagar nada adicional. Pero ahora en el 2021 ya no es así, ¿ok? Ahora sí tienes que pagar gastos operativos de importación. ¿Cuántos son los gastos? Este es un tarifario, pues, es del DHL Perú actualizado en 2021 para que lo puedas revisar. Y aquí, como estás viendo, indica gastos de nacionalización mandatorio, quiere decir que es obligatorio. Valor FOB entre 0 a 200 dólares. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar? 10 dólares, ¿ok? O sea, para importaciones menores a 200 dólares, pagas gastos operativos de gastos de nacionalización, perdón, de 10 dólares más el IGB, ¿ok? Ojo que tienes que pagar el IGB adicional, o sea, multiplicas 10 por 1.18. Que vendría a ser 11.80 dólares en total los gastos de nacionalización. Ojo, que esto es para importaciones hasta 200 dólares Valor FOB. Si ya pasas los 200 dólares hasta los 2.000, como ves acá, ya no pagas los 10, sino pagas 28 dólares más IGB. Bien, entonces tienes que saber esto que ya aplica a partir de este año que ya ha sido grado, hace día 2021, para todo el año en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú hagas una importación por DHL, vas a pagar gastos operativos o gastos de nacionalización de 10 dólares más el IGB, o sea, en total 11.80 dólares. Almacenaje, no, no pagas, es sin costo para importaciones menores a 200 dólares. Entonces, eso es importante para que hagas el costeo. Vas a importar, por ejemplo, un celular, vas a importar un juego de auriculares, no, varias unidades, por valor de 120, 150 dólares, pagas tus 200 dólares de envío. Ok, el valor de tu producto no supera los 200 dólares, perfecto, no pagas tributos, pero ahora sí tienes que adicionarle los gastos de nacionalización, que es de 10 dólares más 1.8 de IGB. Bien, entonces, con eso creo que quede claro. Ahora, con FedEx, ¿cómo es la figura? En FedEx no te están cobrando gastos de nacionalización o gastos operativos por montos menores a 200 dólares, ¿ok? FedEx ha mantenido su tarifa del 2020, o sea, el año pasado no cobra gastos operativos por importaciones menores a 200 dólares. Ahora igual, tampoco te cobra por importaciones menores a 200 dólares. Cuando el monto de la importación, el valor FOB o el valor del producto es mayor a 200 dólares, ahí sí te va a cobrar gastos de nacionalización. UPS sí te cobra gastos de nacionalización, sea si traes menos o más de 200 dólares y DHL, pues, ha seguido esa misma tendencia, ¿no? Ahora DHL te va a estar cobrando gastos de nacionalización por montos menores a 200 dólares. Entonces, anota esta tercera pepita de oro. Tienes que saber, pues, que con los couriers hay gastos operativos involucrados. Tienes, para saber cuáles son los gastos operativos, te comunicas vía telefónica, con DHL, con FedEx, con UPS, para que te brinden estos tarifarios a tu correo. O si no, si eres alumno o alumna de mi máster virtual de importaciones, o si eres un cliente de mi consultora, estos tarifarios los tienes actualizados en el campus virtual de manera gratuita. Bien, vamos con la cuarta pepita de oro, el cuarto tip que te doy al momento de importar vía aérea a través de couriers. ¿Qué tienes que saber ahora sí? Si te encuentras tú aquí en Perú, si eres un importador o una importadora, cuando importas montos mayores a 200 dólares valor FOB, ahí sí te va a tener que tocar pagar los tributos correspondientes a la importación. ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? Tienes que pagar un arancel de 4% y un IGB de 18%. Entonces, mi recomendación, mi tip para ti es que si vas a importar vía DHL, FedEx o UPS, montos mayores a 200 dólares valor del producto, no vas a traer ya productos en cantidad, varias unidades, te recomiendo que ya no lo hagas con tu DNI, sino tramita un RUG10 o un RUG20 porque te va a salir más a cuenta. Recuerda que yo ya tengo un video explicando cómo importar o si es que se puede importar con el RUG10 que te lo estaré dejando por ahí arriba para que lo veas más adelante. Y recuerda también suscribirte, estás esperando, con eso me apoyas para seguir llegando a más personas y seguir dándote contenido de calidad cada semana. Entonces, como te está indicando, mi recomendación para ti es que tengas un RUG10 o un RUG20. ¿Cuál es la diferencia? RUG10 es, eres tú como persona natural con negocio y RUG20 es cuando constituyes una empresa, una persona jurídica. Ahora, tal vez me preguntes, Roberto, ¿puedo tener RUG10 y RUG20 al mismo tiempo? La respuesta es sí. Yo lo tengo, varios alumnos míos lo tienen, entonces puedes manejar RUG10 y RUG20 al mismo tiempo. ¿Por qué es que te recomiendo que tramites su RUG10 o RUG20 al momento que hagas importaciones por DHL, FedEx o UPS por montos mayores a $200 dólares valor FOB? Porque al pagar los tributos, en este caso el IGB, dependiendo del régimen tributario en el que te encuentres, vas a poder deducir y este IGB que has pagado de manera adelantada al importar, te va a servir como crédito fiscal. ¿Para qué? Para que pagues menos IGB al final de tu periodo tributario por los productos importados que hayas vendido durante el mes o durante tu periodo tributario. Por ejemplo, tienes un producto que su precio de venta final es 118 soles, de los cuales 18 soles es el IGB de venta que tienes que pagarle al Asunado, al Estado. Pero como ya has importado previamente ese producto y has pagado un IGB de importación de 9 soles, por decir, entonces ya no pagarías los 18 soles sino pagarías la diferencia que serían 9 soles. Por eso es que te recomiendo que tengas RUG10 o RUG20 ya que cuando pagas el IGB de importación te sirve como deducible, como crédito fiscal. Entonces lo puedes recuperar. Ojo que el arancel, eso sí no se recupera. El arancel es un tributo a la importación y eso ya va directo a tu costo. En cambio el IGB sí puedes deducir. Bien, emprendedores, vamos con la parte final y con el último tip, el mejor tip lo he dejado al final y el cual cotiza con varios proveedores o vendedores el costo de envío vía aérea. Yo sé que ahorita en la pandemia los costos de envío vía aérea están elevados al igual que los costos de envío vía marítima. De hecho mi video pasó explicando ¿Por qué es que los fletes marítimos están tan elevados? Y en el caso de los fletes aéreos también están bien elevados porque las principales couriers como DHLFx ahorita están priorizando el envío de las vacunas a nivel mundial a distintos países sobre el envío de mercancías. Por eso es que hay una alza en el flete de los envíos vía aérea. Entonces justamente por ejemplo aquí en Perú hace poco, hace un par de días acaba de llegar un lote de las primeras 300.000 vacunas disponibles. Entonces esto llegó mediante el courier DHL que salió desde China hizo todo un recorrido, todo un trayecto y llegó a saquear Perú. Entonces Perú no ha sido el único país ha habido varios países de Latinoamérica Centroamérica, de México saludos desde ahí que me están viendo. Entonces estos couriers pues están priorizando el envío de vacunas sobre el envío de mercancías por eso es que hay un alza en los fletes aéreos. Entonces mi recomendación para ti es cotiza el costo de envío con varios proveedores. Cosa que cotizas con 2, 3 proveedores como mínimo cosa que ahí tienes una comparativa con cuál te va a salir más conveniente. Y acuerda que el costo de envío varía también dependiendo de la región donde se ubique el proveedor. Mucho con eso y anotar esa pepita ahora porque varios alumnos míos me decían profesor yo tengo un proveedor de por ejemplo de auriculares bluetooth que me está ofreciendo el costo de envío 100 dólares por DHL y tengo otro proveedor que es del mismo producto de auriculares bluetooth es la misma cantidad que estoy solicitando sin embargo me estaba ofreciendo el costo de envío de 80 dólares más barato porque esos 20 dólares de diferencia el proveedor se está aprovechando ¿qué es lo que puede pasar? a veces puede pasar ¿ok? que el proveedor se puede aprovechar y le puede incrementar unos dólares extras en el costo de envío pero lo normal lo regular que ocurre es que el costo de envío también varía dependiendo de la región donde se encuentra el proveedor si es en una región céntrica como Shenzhen como Nisbo como Beijing entonces punto céntrico entonces se puede embarcar de manera más fácil y rápida pero si está en una región alejada por ejemplo te contactas con un proveedor del norte de China de una región no tan conocida puede que el costo de envío sea mayor entonces dependiendo de la región donde se encuentra el proveedor también va a variar el costo de envío ¿ok? independientemente si le cotizas la misma cantidad del mismo producto ¿no? a esos proveedores entonces cotiza con proveedores cosa que comparas precios del producto comparas costos de envío y recuerda pues siempre también los gastos de nacionalización los gastos de importación por parte de esos couriers y con todo esto y armas tu costo de importación antes de hacer el pago al proveedor recuerda que ahora el momento que está haciendo grabar ese video en febrero 2021 en China están de vacaciones por el feriado del año nuevo chino y estarán regresando la última semana de febrero o incluso algunos proveedores a partir de marzo del primero de marzo para ya poder embarcar pedidos mi emprendedor emprendedor espero que el video te haya gustado recuerda suscribirte déjame tu like déjame tu comentario que te pareció el video cuéntame si es que tienes algún otro tip alguna otra recomendación al importar vía aérea que no le había mencionado que se me había olvidado para que los demás lo sepan y así mismo si quieres participar del curso virtual de importaciones más completo del país aquí en el Perú más de 1200 emprendedores capacitados desde el 2020 en plena pandemia nos avalan en educación de calidad recuerda que puedes solicitar más información en la descripción de este video para que mi equipo de trabajo te envíe toda la información espero verte ahí te veo un siguiente video agradecerle pues siempre por acompañarme hasta esta parte final y nos vemos cuédate mucho y acá tenemos la cuarentena y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está